Te invitamos a la misa de conmemoración de la coronación de Nuestra Carmelita como Madre y Reina de Chile, este sábado 18 de enero a las 21 horas en el Santuario de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana. María de la Tirana, Virgencita del Carmelo, por siempre te hemos llevado como Reina de nuestro pueblo. Pero en esta hora de la historia, junto al Vicario de Cristo, te volvemos con fuerza a proclamar, Reina de Chile y soberana del pueblo.